Bueno, yo creo que es un paso adelante en las medidas que nos permitirán llegar a la normalidad deseada por todos los compañeros de profesión. Entonces, de la misma forma que las restricciones fueron modulándose poco a poco, entiendo que lo que se llama técnicamente la desescalada tiene que tener un perfil parecido. Y este es un pasito que nos acerca ya a la permisividad profesional que todos deseamos. Yo creo que vinculados en el tiempo está la crisis económica, está por otro lado el afán y el deseo de la gente de salir, pero me parece un poco atrevido pronosticar si esto va a conducir a un lleno o no. Yo creo que los medidores de CO2 es la oveja negra de las tres medidas, porque nosotros en el momento en que lo instalamos, lo instalamos por una inercia. Bueno, mi hermano es un profesional del tema y me lo sugirió. Tengo mis mejores amigos, trabaja en Sanidad y acompañaron esa sugerencia con vehemencia y me dijeron adelante, que esto tarde o temprano va a resultar de utilidad y nos pusimos a ello. Pero aún en unas circunstancias en las cuales nadie necesitaba medidores, yo tardé más de mes y medio en conseguirlos. Ahora que es una condición sine quae para que puedas generar actividad, entiendo que el mercado va a ser complicado. Nos colocamos hace cinco meses. Lo que pasa es que aquí subyacen dos cosas que son muy diferentes. Una cosa es tener los medidores y otra muy diferente es que si los medidores te indican que el aire está contaminado, tú tienes que tener un sistema que lo purifique. Tener un medidor única y exclusivamente permite al cliente saber que el aire no está bien. Claro, el cliente una vez que ve por indicadores y parámetros que el aire no está bien, no se va a sentir seguro. Y aquí es donde viene el problema. ¿Cómo haces tú con una semana de plazo para hacer la obra que te permita purificar ese aire? Yo tuve la grandísima suerte que tenía una preinstalación para extracción de ese tipo de aire. Y entonces, adjuntamos una serie de elementos a esa infraestructura y eso nos permite renovar aire. Yo tengo un ejemplo. Los medidores ahora mismo están en 900 y algo, los de partículas por millón sobre 1.000. Estamos a 60-70 unidades de lo máximo permitido. Tenemos una entrada diáfana por delante y una entrada diáfana por detrás. Con toda esa entrada de aire estoy a 100 unidades de partículas de superar el máximo aconsejable. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir en locales y sitios que no tengan la ventilación que tiene esta calle? Tienes que tener una extracción que permita extraer ese aire e introducir aire nuevo. Esa no es una obra baladí, es algo que te va a llevar tiempo. Bueno, pues yo creo que la tienen que revisar porque nosotros no somos profesionales del tema y los profesionales que montaron la instalación, los parámetros los adjuntan ellos como técnicos que son y habla de 1.000, no de 800. El coste yo solo puedo valorar los elementos que tuve que comprar, que son 900 euros más o menos. La preinstalación ya la tenía hecha de la obra en origen. Yo aparte tuve la grandísima suerte de que en ese momento había subvenciones de la Junta que de alguna forma mitigaban el impacto económico de esta instalación y me acogía una de ellas. Nosotros estamos dominadores. Uno vinculado a la cocina, porque yo creo que es el más importante, porque es la zona que más contaminación genera, porque la campana normalmente no absorbe todo el excedente que hay en cocina, y luego uno en la entrada para que el cliente tenga una referencia visual de cómo está el aire. Yo creo que todos los compañeros y nosotros, por supuesto, también buscamos vías alternativas de negocio. Hubo un boom del delivery, pero bueno, te da lo que te da. Aparte el delivery está montado para que gane dinero a la plataforma, no tú. Las plataformas se llevan de media un 30% del producto, bueno, de la facturación total. A eso añade el coste del producto y a ti te queda lo que te queda. ¿Es una ayuda? Sí, pero bueno. Entonces, se trataba de buscar otras vías alternativas. Nosotros, bueno, sacamos un par de menús de Takeaway de una calidad importante por un precio muy equilibrado. Eso nos da un puntito. Al final, nosotros, la filosofía de este negocio es ser muy humildes en beneficios, pero que esos beneficios permanezcan en el tiempo. Y eso es lo que te permite hacer unas cuentas más o menos generosas.